¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de destruir 10 barriles de sorbete en menos de un solo minuto. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacerlo. Bueno amigos, para hacer el desafío lo más rápido posible les voy a recomendar que aterricen en una zona en específico. Y es aquí, exactamente aquí. Si nosotros venimos a estas partes que tenemos aquí en pantano pegajoso, les enseño en el mapa. Justo en esta zona vamos a poder tener 10 de estos barriles en menos de un minuto. Como ven aquí tenemos uno, aquí tenemos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo. Acá ponemos una construcción. Noveno, décimo y onceavo. En menos de un minuto podemos destruir todos, así que es bastante rápido, no se preocupen por ello. Nada más tenemos que golpearlas un poco. O podemos poner construcciones encima de ellos para que puedan romper todos. Y sea de verdad bastante, bastante rápido. Ya saben que si este video fue de su ayuda, me ayudaría mucho compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer el desafío lo más rápido posible. También me pueden ayudar utilizando el código SASUKV3 en la tienda de Ford. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.